Amigos, el día de hoy vamos a preparar Pollo en salsa de champiñones Con unas ricas papas chauchas Pero para esto nos va a ayudar Una persona que está invitada Que es la Angie ¿Cómo están muchachos? ¿Alguna vez has preparado Pollo en salsa de champiñones? Obviamente, si es mi platillo favorito Ya sabes como es de preparar Entonces vamos a alcanzar Para comer en el almuerzo, ¿no es cierto? Vamos a salir para el almuerzo ¿Pero creen que nos va a alcanzar todo esto? Sí, puede ser Pero para cuántas personas Más o menos nos va a alcanzar Porque miren nada más Tenemos dos pechugas ahí Bien enormes Yo creo que sí alcanza para las cuatro personas que estamos aquí ¿Quién va a ser el pollo? La Pau Entonces lavas el pollo Y vas a picar en pequeñas rodajas ¿Se dicen, no es cierto? No, así como fileteado, sí Ya, entonces vas a hacer fileteado el pollo La Angie nos va a ayudar con el toque súper especial Es la salsa de champiñones Sí, no es cierto Entonces tú haz eso, pues Yo voy a cocinar el papa chaucha Sí, sí, la papa chaucha cocina tú Y yo voy a supervisar, pues obviamente Por las huevas no voy a estar aquí parado Y vegana y mis tizolas Bueno amigos, ahora mismo ya voy a preparar la olla para cocinar la papa chaucha A ver, a ver Ahora sí Yo voy a lavar la papa chaucha porque antes de ponerla a cocinar de ley tiene que estar bien lavadita Bien lavadita Esta es No puedo tener un hermano más pilas que el Fernando Y alentado Pero vean, no hace Ya, lavar rápido Ya, pues madre, va a abrirse chicas, coge madre Pobre ya, coge ¿Cuál es la diferencia entre la papa chaucha y la papa normal? ¿Qué es papa normal? Pues si es papa chaucha Tu p*** Vos decidís preguntar Pero es más, riquísimo esto también, ¿no es cierto? Es más, es riquísimo Antes mi madre sabía decir papa chaucha a esas papitas chiquititas que sabía encontrar en terreno Es muy diferente, ¿no es cierto? Pero aquí falta un poquito más de agua, pues tú Ya, ahora sí A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Ya están listos? Hasta mientras vamos a sacar estos hongos o champiñones Sí, o bueno, o calambas Le vamos a poner aquí sí también Ahí para que, para lavarles porque están sucias Y mientras tanto le veo al apago que ya está haciendo el filete Sí, miren cómo me quedó Pero me faltan una pechuga más ¿Y saben algo? Yo acabé de estar leyendo ya Ya llegué del colegio y vi que estaban aquí ustedes haciendo esto Y sin mí ¿Y yo en qué ayudo? A ver, ayúdame a la pago para que apuren A ver, tenten, esa ya es tú Yo voy a hacer esta de acá Ya, ahora sí voy a lavar esto Aquí tenemos agüita limpia Y le vamos a lavar Perfecto Escucha ¿A cuántos de ustedes les gusta pollo en salsa de champiñones? ¿A ti te gusta? Claro, pues sí, es lo más rico del mundo ¿Dónde has probado por primera vez? En Otavalo, en un restaurante No puedo decir el nombre del restaurante A ver, más o menos, ¿cuánto creen que cuesta un platillo de pollo con salsa de champiñones? David, David que probó Seis cincuenta, yo pagué seis cincuenta Cinco cincuenta yo digo Yo hago en mi casa, así que me sale unos cinco dólares Pero, ¿para cuántas personas más o menos te sale con cinco dólares? Para unas cuatro personas, cinco Y ustedes pagando solo para uno, ¿no es cierto? Claro, pues por plato Esa es, vean nomás, ahí sí Ahí está más que suficiente, ya Ahora sí vamos a hacer la mezcla de la harina de flor con leche Interesante eso A ver ¿Y qué es para que se espese? Ah, ya La cosa es que aquí estamos haciendo de cero todo, todo, todo Porque en verdad, si hay también como que la salsa de champiñones ya hechita Solo para colocarle nomás Exacto Ya Vamos a poner un medio vasito más o menos, es de harina Y le vamos a poner leche Ya estamos terminando de filetear las pechugas de los pollos Para que esté listo con la salsa que está preparando la Anja Ahora sí, el siguiente paso es poner lechecita A ver Le vamos a poner más o menos un vasito, ¿no? Ah, un vasito nomás Nosotros como somos expertos, ya al ojo ya la hacemos, ¿no? Pero ustedes Claro Y ahora sí, dame una cucharita para ¡Cuchara, cuchara! Ya Ahora sí, muévele Mézclale Minía, 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 como el grupo maíz Ya A ver, a ver Ahí está espesito, miren nomás Vean, vean, vean Eso, eso Muy bien, muy bien Ahora sí, necesitamos una pailita para Ah, ¿saben qué no veo aquí? Sí, se han olvidado La cebolla larga Así que me voy a traer la cebolla larga Aquí hay en mi huerto ¿Tú estás? Y de verdad que esta tarde vamos a comer algo bien delicioso, en serio Ya llegué Ya llegué, me tocó ir a traer al huerto del vecino porque en el tuyo no ha habido Ah, no, porque recién nomás sembramos ¿Qué va a haber? Ya, yo creo que ahí está bien, ¿verdad? Sí, ahí ya está bien Ya, mezclo nomás Exacto No La cosa es que yo estoy esperando que se cocine mi papa chaucha, en verdad Es que primero tiene que hervir, en serio, tiene que hervir para que pueda cocinarse Miren nada más cómo está No pueden porque necesito, necesito picar la cebolla Tranquila, tranquila Yo me demoro cinco segundos en terminar esto Ahora sí vamos a picar la cebollita Esto solo se le pone cebolla, ¿no? Por si acaso Hay que poner tomate Reciente estoy escuchando, empiezo otra vez Ya, entiendo Que nosotros trabajamos más, que ustedes apúrense, apúrense ¿Qué estás haciendo? Aquí pues, ve, ve, ve Para que piensen que estoy haciendo algo Vamos a picar los champiñones a la mitad Para que salgan un poquito más ¿Qué vas a hacer? Picar los champiñones a la mitad Dale champi Eso, eso Con la mano, es rápido Con la mano Rápido, rápido A ver, del 1 al 10, ¿qué tan del campo te consideras tú? Un 8 8, ¿y por qué no 10 mil? 10 mil porque no vivo del cerro Como tú Oye, yo ya estoy del cerro En el páramo mismo Vean, vean Ahícito ya Ya casi llegamos Pero sabes que es bien lindo vivir en el campo O sea, también es lindo en la ciudad Pero O sea, hay ventajas y desventajas En la ciudad y en el campo Claro Mira, por ejemplo, tú mismo No vives ni en el campo Ni en la ciudad No tienes nada de beneficio Ya Callen, callen, callen Ya Ya nosotros llegamos Ya acabamos de filetear Ahora sí, Angie Estamos esperando la salsa La cosa es que puedo utilizar este Tiene que quedarse escurrido todo el agua ¿No es cierto? ¿Bastante? Sí El me dijo en esta sartén Por eso le puse El que pensó que va a freír las papas Sí No me avisaste tampoco ¿En serio? Ahí, ahí Ahí nomás Ya, pongo las papas, ¿no? No, no Primero eso Pero Está muy caliente ¿Tú dónde aprendiste a cocinar? Yo aprendí Por ahí no, mentira No, aprendí de mi abuelita Viendo tutoriales Pero como a mí me gustaba demasiado Demasiado esto Entonces Me tocó aprender Y ya lo hago en la casa Claro Deberías cocinar Deberías estudiar Cheptu Sí lo he pensado Sí lo he pensado Vamos a hacer lo siguiente Vamos a llevarnos esto Esto Aquí tengo Maggi Y también tengo orégano Así que vamos Ahora le vamos a No, pues aguante Antes de todo esto Vamos a ponerle A que se refrían Las callambas Ven Callambas Bueno, yo les digo Callambas Callambas Sí Es que normalmente Son callambas O sea Pero todo mundo Lo conoce como Champiñones Champiñones ¿Hasta qué punto Tiene que llegar Tiene que llegar A un punto Así como Cafecito Sí, ahí hasta Sí, normalmente Yo una vez vi Como mi mamá Estaba friendo Y tiene que quedar Como carne frita Como carne frita Normalmente ¿Sí o qué? Sí, es verdad Le voy a preguntar Al Fernando Porque este olor Está igualito A algo A ver Este olor no está Ni a carne Ni a nada ¿A qué está? Ponle un poquito Más de aceite ¿A cato? Exacto No es cierto ¿A carne? Con aceite Con aceite Ajá Sí Exacto Huele a cato Verde Sí Hay que aumentarlo Muy bien Muy bien Ahora sí Vamos a traer Las demás cosas Ya Vamos a ponerle Primero Esto de aquí Ahora sí Le vamos a poner Un poquito más De lechecita ¿No? Porque va a estar Muy espeso Vamos a ponerle Magui Más o menos Una media cucharadita Yo le doy Al ojo Porque ya Como dicen Las personas Que ya saben No están como que Diciendo 3 gramos 4 gramos Sí, no es cierto A los expertos En cocina Ya sabemos Que hay Al ojo Directamente Ay, ay, ay Razón de la No lo he oído Verán Ahora ¿Cómo vamos a saber Si esto ya está? Vamos a esperar A que se espese Un poquito Y ya les vamos A mostrar Verán Cómo se va a espesar Como ya casi Está espeso Vamos a ponerle Una cucharadita De sal Ojalá no se me haya Pasado la salsa Ah, lo dudo mucho Sí estaba bien Vamos a ponerle En este punto Le vamos a poner Un poquito de orégano Para que dé saborcito Ya, ya está listo Acá, acá José y la Pau Van a sazonar El pollo Hay que terminar El trabajo Diga Sí Claro pues Eso Trabajo en equipo Tú sigue moviéndole Ya Ahí Si vamos a freír El pollo No, no Antes de que ustedes Frían el pollo Voy a primero A freír La papa Chaucha Solo está cocinado No más Ah, es verdad Que aún no Aunque no me lo crean Está haciendo Un viento terrible De verdad Está haciendo Un rico sol También Aquí también Le vamos a poner Un poquito de orégano Para que le dé Más sabor ¿No es cierto? ¿Qué quieres? Quiero a la mama cuchara ¿Dónde escuchaste esa frase? Donde mi abuelita Siempre ella tenía Esa mama cuchara Queda así De madera Ah, sí Exacto Por primera vez He escuchado Que la Pau Dice algo Que normalmente Los otabalinos Normalmente Decimos ¿Qué van a pensar Con esta cucharita? Eh, ya traje La cuchara más grande José mismo Tenía que hacer Ya está listo ¡Ya está listo por fin! Al fin Saquemos, saquemos Con las manos Bien susísimas Tranquila Mientras el Mientras el pollo Ya está A punto De salir Yo ya traje La bandejita Donde poner ¿Qué ves? Sí, qué eficiente Qué eficiente ¿Sabes algo? Ya sale el primer pochito Como yo ya tenía hambre Me fui a traer Los platos mejor Ah, ya Es de madre Siempre atento Es bien rápido Cuando se trata De comida Yo sé Pero mírale Al David ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Vele, vele No Ve, yo conté aquí Unas ocho pechugas ¿Dónde está? No, así está Ve Uno, dos, tres ¿Qué pasó? Me quedaron seis Tío Otro pechugas Eres un chanjón Veres, no cojas El David ya te va a quitar Siento El karma El karma Que llegó Miren amigos Aquí ya tenemos Todo listo Aquí está La salsa de champiñones La papa chaucha Y El pollito El pleto El pollito Pues riquísimo Ahora sí Préstame, préstame Voy a servirles ya Sé un buen padre Sí, eso mismo Me va a sobrar también esto Ve Qué rico que sé Ahora sí La salsa de champiñones Tenga Angélica Esta es para ti Vean nomás Vamos a ver Bueno, les voy a esperar Para comer entre todos Claro, vosotros Quieres adelantar Como piso Ahora sí Vamos a dar La respectiva probana Vean nomás Qué rico Llegó el mejor momento Siempre me gusta Esperar el momento Ya de comer Sí me he dado cuenta 10 de 10 Ahora sí El pollito Qué rico Todo está en su punto Bien Gracias, gracias No mentira ¿Cómo que gracias? Todo está feo No mentira No, para que también Sí está riquísimo Me encantó Y espero que les haya gustado Muchísimo este video Si es así Suscríbanse en la parte De aquí abajo Y no olviden comentar Qué otro plato Quisieran que nosotros Preparemos Y con nosotros Nos veremos en la próxima Ocasión ¡Chau! ¡Chau!